Les quiero ir comentando algo que... Que nada, de acuerdo, estoy muy contento además Que no tiene nada que ver con el... El... El viaje Que está en progreso Sino que tiene que ver con otra cosa La verdad, en el mes de octubre Probablemente las primeras semanas Se va a estar concretando un proyecto Que hace mucho tiempo yo tengo ganas de concretar Me va a acompañar gente Creador de contenidos, de amigos Que quiero mucho No se va a realizar en la provincia de Buenos Aires Se va a realizar en otro lugar Y estoy muy contento Viene todo viento en popa Está casi casi ya que lo terminamos Es un evento muy grande Muy lindo Y no voy a decir mucho más Es en el mes de octubre nada más Así que espero que estén listos Para lo que se viene Porque la verdad que es muy grande Es muy lindo Me va a gustar mucho hacerlo Estoy muy ansioso Por hacerlo Es un desafío muy grande para mí Y... Y encima... La envergadura del evento Va a ser una probada Un bautismo de juego bastante grande para mí Pero bueno Siempre dispuesto a hacerlo A aprender A mejorar Y a pasarla bien Que es lo mejor de todo